Sin lesionados ni suspendidos. De esa forma se dio el último entrenamiento de la campeona del mundo pensando en Marruecos en el duelo de este día miércoles. Todo esto lo dio a una conferencia de prensa donde el entrenador Didier Decham destacó las virtudes del cuadro marroquí. Sobre todo las oportunidades defensivas y capacidad de resistencia. También habló en conferencia de prensa su arquero Hugo Lloris quien mencionó que sabe que serán totalmente visitantes en este estadio debido a la gran presencia marroquí por el momento histórico que viven. Después de eso no hay mayores novedades en un partido donde Francia reconoce que es favorita pero no se confían de esa condición y pondrá lo mejor que tiene. En el arco Hugo Lloris aparece Koundé y Rafael Varane, Upamecano y Teo Hernández en defensa, Choumeny, Rabiot como volantes de corte, Dembélé, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé como volantes ofensivos y Oliver Giroud. Además Mbappé y Giroud saben que si quieren ser los goleadores del mundial y que si quieren ser los jugadores del torneo deberán hacer un partido magistral ante Marruecos. Gracias.